¿Qué demonios acá? Pero no es tu casa. Bueno, pero esta gente llega después de año nuevo. Casi no veo películas, porque cuando aparecen niñas como tú, me pongo a llorar. Pero bien, mira. ¿Por qué me habías estado evitando? No te estaba evitando. ¿Quién es Luisa? Una amiga. ¡Aurora! Esta pendeja enferma. ¿Con qué me vaya a pasar la navegando? Con mi papá. ¿Dónde hay que escapar, verdad? Si se va para arriba, me queda. La típica pendeja con plata que no tiene ni idea de lo que quiere. ¿Y tú? Sufro, sufro. ¿Hasta cuándo vaya a sufrir? Hasta que me muera. ¿Qué piensas, amor? No, pensaba en los niños. Me da pena que no estén aquí presentes. Quizás en qué andarán. El problema es que el amor está mal planteado. Está mal diseñado. Dime la verdad alguna vez en tu vida. Me he inventado toda mi puta vida, huevo. ¡Alicia! Me enseñaron que el amor es como un circuito cerrado. Salud. ¿Por qué? Por la Navidad. Por la Navidad. Adiós. Gracias por ver el video.